La hora de salida en la escuela secundaria número 12 de la colonia Teresitas es un caos todos los días. 1.500 alumnas y alumnos corren el riesgo de ser embestidos por automovilistas y operadores del transporte urbano, que no bajan la velocidad pese a ser una zona escolar al circular por el boulevard Huachichiles. Sí, en la mañana vengo y hay muchos carros y a veces no está la patrulla. Sí, a veces en la mañana está, pero a veces no. La subdirectora del plantel ya tiene identificado este problema y solicitó a Tránsito Municipal que su presencia no sea solo a la hora de entrada, sino también a la salida, cuando hay menos orden de los alumnos al retirarse de la institución. Como se observa en las imágenes, los mismos pares de familia que van a recoger a sus hijos prácticamente envisten a los alumnos. Sí ocupamos un poco de apoyo por parte de policía y tránsito para coordinar y regular la salida de los adolescentes y evitar el riesgo, ya que los automovilistas pasan a una velocidad no tan moderada y ponen la integridad de nuestros alumnos en ese riesgo. No hemos tenido casos de alumnos atropellados, pero sí queremos prevenir situaciones que se nos pudieran presentar y que puedan resultar un problema. Los jóvenes cruzan la calle entre autos y unidades del transporte urbano, ante el inminente riesgo de ser atropellados. Por ese motivo, los padres de familia se comunicaron a RCG para pedir que la presencia de tránsito sea a la hora de entrada y de la salida. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.